Así que los invitamos a que se sumen a esta aventura musical y que nos acompañen en nuestro camino en busca del éxito. Y nosotros somos... ¡La M Norteña! Yo soy tu rica tentación Secretos de una habitación Almas de fuego de amor Tendrános llenos de pasión Contigo yo no soy condón, mi amor Así natural y todo como Dios nos dio Los cuerpos papáneares sin un acto de amor Nos vamos hasta el cielo, tú y yo Saca las brasas, se llama el petón Te quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo Y deprisa que te espero en mi colchón Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Yo te doy, ven para acá Yo soy tu rica tentación Secretos de una habitación Almas de fuego de amor Tendrános llenos de pasión Contigo yo no soy condón, mi amor Así natural y todo como Dios nos dio Los cuerpos papáneares sin un acto de amor Nos vamos hasta el cielo, tú y yo Saca las brasas, se llama el petón Te quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo Y deprisa que te espero en mi colchón Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Yo soy tu rica tentación Secretos de una habitación El más de fuego de amor Tendrános llenos de pasión Contigo yo no soy condón, mi amor Así natural y todo como Dios nos dio Los cuerpos papáneares sin un acto de amor Nos vamos hasta el cielo, tú y yo Saca las brasas, se llama el petón Te quiero muchos besos, mi ritual de amor Mi cuerpo ya necesita tu cuerpo Y deprisa que te espero en mi colchón Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás Oye mamita, si tú quieres más Oye mamita, si tú quieres más Yo te doy, ven para acá Yo te regalo toda mi pasión Mi amor y demás ¡Sí! ¡Corre! Anderé pues, enviamos más música en esta noche Sí, hombre, pues a toda la gente, pues que allí está presente, allá sentada, allá la gente que está hasta allá, hasta la orilla, aquella, vengase a bailar, pues vamos a estar un buen rato con ustedes, la M Norteña desde Río Verde, San Luis Potosí, pues le vamos a estar enviando mucha, mucha música, así es de que póngase cómodo y vamos a seguir adelante. Bueno, agradecimiento enorme en esta ocasión, hoy en este día con mucho cariño, por allá el patronato, gracias por la invitación, hoy nuestra primera presentación, la M Norteña, bien contento de estar con todos ustedes, vamos a estar pasando, ahora que sí vamos a saludarles con música, queremos por ahí, pues seguirles entregando en esta bonita noche, canciones por ahí que ya nos estaban encargando, por ahí saludamos a todos los muchachos por ahí encargados del equipo técnico, claro que sí, un saludo para ellos, allá los muchachos también que están con la pirotecnia, los muchachos, equipo, el señor Ramón Valver, les saludamos, así es que en esta ocasión dice, también dice un saludo para los cierros viejos, órale, ahí están los saludos de mis primos, así es que vamos a avanzar con música a este tema, queremos que lo canten con nosotros, si se lo saben, aquí le enviamos, en la voz de mi compa Charly, se llama, ya lo sé que tú te vas a oiga, compadrito. Se llama, ya lo sé que tú te vas a oiga, compadrito. Domingo Corrales, andaba caballo, cuidaba sus propiedades. Eh 40 años, ya lo sé,high toro, detrás de tuaja, repart甚麼. El arroba ranchero, que mucho dinero, ni angujeos, hombres cabales. Tenía 50 años bastante ganado, hay muchos tierras que no arriesgó, por eso en las tardes, todo mal tiempo. cuando en Francia se perdió en sus terrenos. Pero en las mujeres fueron su desgracia. ¿Quién iba a pensar en una aventura, Domingo Corrales, la vida perdiera? Domingo Corrales, anda borracho, La fiesta se celebraba. Rayando el caballo, el frente de la casa, La gente se abandonaba. La reina del pueblo, llamada Gardenia, Al verla nadie ha buscado. Y su porro barrio, con pistola en mano, En el cante de su caballo. Pero en un carranco, Cuando un mar corriendo, Se fueron cayendo, Los dos se juntaron, Con todo el caballo. Andale mi primo, con mucho cariño, Hoy les estamos saludando en esta ocasión. Ahí llegan los saluditos, Allá para la familia Hernández, De aquí de Rayón, Les saludamos. Hoy en esta noche, Esperemos que la esté pasando excelente. Los invitamos a bailar, a cantar. Se vale llorar, se vale gritar, Claro que sí, por supuesto. En esta ocasión, Felicidades a todo el público, Que hoy nos acompaña. En especial, Pues bueno, El pueblo de Rayón, San Luis Potosí, Por esta edición 2023, Por su feria, Claro que sí. El abrazo enorme, Para todos ustedes. La gente que no ha podido estar presente, La gente que radica, Allá en la Unión Americana, En diversas partes. Claro que sí, Le enviamos el saludo cordial, Con mucho, Con mucho cariño. Si es que, Oiga, vamos a avanzar con temas, Queremos verlos bailar. Esto traemos para todos ustedes, En la media naranja, Pero con la M Norteño. Oiga, dice... Vengas a bailar. Me casó. A la una, Yo nací, A la dos, Me bautizaron, A las tres, Te vi una novia, A las cuatro, Me casaron, A las cinco, Llegó mi suegra, A las seis, Se me enfermó, A las siete, Se murió, A las ocho, Le enterramos. Viva la media naranja, Viva la naranjera, Viva la media naranja, Caramba, Que va por la carretera, Viva la media naranja, Viva la naranjera, Viva la media naranja, Caramba, Que va por la carretera, Que va por la carretera. Viva la media naranja, Viva la media naranja, Viva la media naranja, Caramba, Que va por la carretera. Viva la media naranja, Viva la media naranja, Viva la naranja, Viva la media naranja, Viva la media naranja, Caramba, Que va por la carretera. Ritmo y sabor Es la M norteña y G Echete bonito Y yo nací, a las dos me bautizaron A las tres te vi una novia, a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió y a las ocho la enterramos Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Pobrecito ante mi suegra, como le tocó morir Por andar de mi totera, se fue en el perro carril Pues resulta que su hija también la quiso imitar Aunque yo la quiero mucho, me tendré que divorciar Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja caramba que va por la carretera Y échale mi chui Esa gente de rayón Y acordó para la boca de los otros en esta noche Alba que le siga bailando se llama las botas de buscacoche La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban muy guajolotes, cantando bien estos chotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, armándoles al mitote Hoy se casó el buitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiendo la selva al bar, rodados pero comprados Comprados con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el buitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patincito, a Dios nos corre el camino Arriba en una piedrota, estaban en una pilota Estaban en una pilota, echándose una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Adiós a las mujeres solteras Eso Oiga, pues ahí le enviamos más música Por supuesto en esta noche Amigos de la M Norteña Hombre Pues a todas las mujeres que andan bien activas Allá en el centro de la pista Todas las mujeres solteras ¿Dónde andan las mujeres solteras esta noche? El marido Y también por supuesto la que dejó al hombre dormido Allá en la casa Hombre, ándele pues órale Pues vamos a continuar Aquí tenemos también saludos Dice para Manuel Hernández Que se encuentra en el estado de Florida El Ford Price Dice De parte del Gallo Dice también para Daniel Castillo Don Tano Castillo Que se encuentra en el estado de Florida De parte del Compa Gallo Hombre, pues el saludo cordial Por toda la raza que radica Pues allá en la Unión Americana El Compa Charlie tenemos saludos Dice también Un saludo por allá Para el apestoso Dice también para También para Dice también para